Ahora, le pido también, Contralo, si son los funcionarios que yo nombré, por favor, hagan una auditoría, háganla, y si son, y se tienen que ir, se tienen que ir. Antes de dirigirse a Santa Marta para participar en un evento con la Federación Colombiana de Municipios, el alcalde de Dos Quebradas, Roberto Jiménez Naranjo, provocó un revuelo importante. La semana pasada, Jiménez Naranjo expresó sus preocupaciones a todos los servidores públicos de la Secretaría de Tránsito y Movilidad, debido a lo que él percibe como una falta de atención adecuada a los usuarios. Se han observado largas filas y tiempos de espera que superan los 20 minutos. ¿Será que no les duele a ustedes ver a la gente afuera en la calle? A mí me duele, a mí me eligió el pueblo. Si a ustedes no les duele, aquellas personas que nos quieren hacer, que no quieren prestar el servicio real para los que fuimos elegidos. Es que nosotros somos servidores públicos, nosotros nos damos a ellos, ellos son los que nos dan la plata para que nos paguen. Pero tenemos que dar un cambio a esto. No puede seguir siendo que aquí cualquier gestión está en 25 minutos. Cuando en cualquier oficina de tránsito se demora 5 minutos, en Manizal de 6, en Sabaneta 5, no somos competitivos. Acompañado por el Contralor, el alcalde de Dos Quebradas solicitó un mayor compromiso advirtiendo que podría haber consecuencias si la situación no mejora. Este incidente, capturado en un video difundido en las redes sociales del alcalde Roberto Jiménez y en las cuentas oficiales de la alcaldía de Dos Quebradas, se volvió viral y generó molestias en el Sindicato de Trabajadores y Empleados del municipio. En un comunicado del sindicato se hace un llamado al respeto hacia todos los funcionarios y contratistas que laboran en la secretaría, argumentando que la humillación pública no contribuye de ninguna manera a mejorar el desempeño de la entidad. Más bien, dicen ellos, fomenta la estigmatización de los servidores públicos y afecta la relación con los usuarios. Aunque el comunicado del sindicato carece de firmas, se solicita al alcalde Jiménez no solo herramientas tecnológicas, sino también moderación al expresar sus reclamos hacia los servidores públicos. Señor alcalde Roberto Jiménez, sería igualmente apropiado llamar la atención a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, ya que las colas para realizar trámites en dicho despacho también son excesivas. Saludo cordial para todos, seguimos en contacto.